Hoy os voy a leer algunas recomendaciones que nos han llegado. Vanessa García Urbina de Logroño nos sugiere El secreto de Ronda Virne y nos dice Me encanta este libro porque habla de la ley de la atracción y de cómo cada uno de nosotros tiene un papel fundamental en la creación de su éxito. Siempre con matiz positivo y de plena autonomía, el libro te va guiando hacia una receta mágica donde tú eres el artífice de la felicidad. Fuencisla Talens, Galicia de Jaén, nos habla de la cúpula de Stephen King. Yo recomiendo la cúpula de Stephen King porque me ha encantado. Se trata de una historia apocalíptica que te da mucho que pensar. Te metes en el libro de principio a fin y lleva a plantearte muchas cosas. Conchi Matías y Marro de Albacete nos recomienda La Catedral del Mar. Es un libro bastante bueno, no se hace nada largo en absoluto y eso que son más de 600 páginas, pero Ildefonso Falcones es capaz de transportarnos con facilidad a la Barcelona de la época. Los personajes están muy bien definidos y las historias son muy interesantes. En definitiva, un gran libro recomendado para todo el mundo. Estas son algunas de las recomendaciones que nos enviáis. Podéis seguir haciéndolo en nuestra web en la sección Tus Recomiendas. Y aquí terminamos el programa. Esperamos veros el próximo sábado. Adiós.